Ecuador, país biodiverso, multietnico y pluricultural, con gente trabajadora y cálida, en el que se pueden vivir experiencias únicas que lo convierten en potencia turística, ya que quienes lo visitan encuentran un maravilloso lugar para quedarse. Es un enorme privilegio dirigirme a ustedes, distinguidos ministros, como representantes de nuestros países hermanos en la región. Reciban un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno de la República del Ecuador. Soy José Icaza Romero, ministro de Hidrocarburos, y quiero extenderles una cordial invitación a la cuadragésima sexta reunión de ministros de Energía de la Organización Latinoamericana de Energía, o LADE, que fortalecerá la integración y marcará las directrices del desarrollo energético de nuestros países. El sector hidrocarburífero del Ecuador ha priorizado proyectos estratégicos en beneficio de toda la región, obteniendo resultados positivos gracias al trabajo comprometido y la confianza depositada por parte del Gobierno Nacional. Además, hemos consolidado nuestra soberanía energética con la construcción de ocho hidroeléctricas que nos permiten hoy ser exportadores de energía eléctrica a otros países de la región. Bienvenidos una vez más a esta su casa, el Ecuador, que los recibirá con los brazos abiertos este 25 de noviembre, donde formaremos nuevas alianzas cuyos objetivos se enfocan en nuevos retos y oportunidades en beneficio de toda la región. Gracias por ver el video.